Y ha traducido en el rap por Brutal su hermano Y en Caperos How Records le grabó Ricardo El barrio de la Jota lo vio crecer hoy Sigue siendo fan de Neto Boys Y boys nunca taparíais la marca Diga, vuestras zapatillas, pues En maquetas originales de los 90 fue al revés Pegatinas ocultaban las marcas de cintas TDK, Vasco Maxel En su segundo trabajo no hizo falta hacer esto El cassette venía impreso y un mejor diseño Hablo de lo que sería ya el año 95 Sonido más limpio, más pulido el estilo Un ordenador amiga y picado de nuevo Hicieron que mil copias cruzasen el país entero Muchos copiaban a Casey O Fue así, un frenesí, un tren sin vagones Imparable, imposible, ni bien Me perdí su confianza, un carito de mi ciudad Y me hubiera gustado verlo en verdad Ya que condenar a muerte un recuerdo Se obligara a que la mente vaya contra su voluntad Recuerdo que Nacho y a mí nos vendían aaron en sí Esta cinta vino a cero Que no sabía nada pero tenía fe en esto Fe en los que en un futuro se llamarían violadores de inmenso Quiero que escuchéis Quiero que escuchéis mi segunda historia Mi hombre lírico, Gasta Squad ¿Lo tienen? Hablo de 1994 Gasta Squad, la formación de la margen izquierda Brutal y lírico, creadores de una secta Lírico, David Gilaverde, mostró métricas diferentes Con tan solo la edad de 17 Época del rollo, dejé mis peleas y skins Él por entonces y era seguidor de RIP Ando aquí David, estilo original Junto a ser jibarra, L.K.A. Brutal En el barrio no eran iguales todos los chicos Algunos tocaban a sus novias Lírico a su caja de ritmos y amarga Tienes que hacer saber En la casa de juventud Programando bases, creando actitud En el 94 llegó la maqueta de Stensi del Actur Es tan solo un aviso, así tituló a su debut Grabada en M-Studios por DJ C La primera canción de violadores Solo la encontrarás aquí Grupo a todos sus actores Sin expertos a empleos Y mi hombre hate colaboró al micro En su primer coqueteo Digipola se encargó del scratch Scratchero en esta cinta digna de museo La lógica en este cuerpo Esta clónica verídica Gasta Squad en el 95 Cambió su nombre por el aborto de la música Y llegaron a grabar canciones Pero ninguna se publica Recuerdo que a Nacho y a mí Nos vendían a dar un en sí Esta cinta línea cero Yo no sabía nada Pero tenía fe en esto Fe en los que en un futuro Se llamarían ¡Fer en esto! ¡Fer en los que en un futuro se llamarían! ¡Chea! 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 ¡Fer en Dios! De corazón, eh Todo esto de corazón, tío Todo esto me marcó mucho a mí, tío Quiero que escuchéis la historia de mi hombre ¡Maestro Soissa! ¡Chea! Lámbar, Josué Barrios, Funk, la margen derecha de negro desde entonces en el mapa está. Hablo del 96, cuando Rumba tenía 19 años y 20 hate. Esta banda de las delicias con 500 pintas de su maqueta, en toda la península fueron una referencia. Grabaron con un multipistas ocho pistas de cassette, casi todo en casa del Rubén. Aquí exhibió su talento al producir junto a Juez y un PC y un pequeño programa llamado Cool Edit. Las copias así con todo difícil.